Muy bien, 21 a 05, señora. Así es, como ahí lo dice, vamos a ir al móvil con nuestro querido compañero David Pereira. ¿Dónde se encuentra David? ¿Dónde está David Pereira? El móvil que se mueve por todos lados. David, buenas noches. ¿Cómo te va? Bienvenido a Info Federal. Muy buenas noches, chicos. Como ustedes dijeron, estamos recorriendo toda la ciudad. Hoy con un clima lindo para algunos, no tan lindo para otros, porque el fresquito llegó nuevamente aquí a la capital chaqueña. Pero hoy, hablando de un tema que preocupa a muchos, estamos hablando de un nuevo paro para este viernes de los aeronáuticos que comenzará a partir del mediodía de este viernes y culminará el sábado también al mediodía. Esto está confirmado. Y para saber un poquito más, estamos con Emanuel Salazar. Él es gremialista de APA. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo andás, Ema? Buenas noches. Contanos un poquito esta medida de fuerza que comienza este viernes. Bueno, como bien decías, este viernes arranca una medida de fuerza de APA, que es el gremio que nuquea a los pilotos, en este caso, Aerolíneas Argentinas. Como te decía fuera de cámara al principio, estamos en una situación bastante compleja y delicada, lo que es la aviación argentina en general. Lastimosamente, para lo que respecta a la Argentina en cabotaje, estamos en un... En Merck, sobre todo, digamos, en una situación bastante compleja y delicada, donde todas las compañías son afectadas. Porque, lastimosamente, en esta oportunidad le toca, bueno, a Aerolíneas Argentinas plantarse en una situación difícil, que es un reclamo salarial. No solamente con el tema del pedido de los pilotos, sino también en toda la comunidad y toda la familia aeronáutica. Está pasando una situación muy difícil. Te decía también en el caso de Actexac, también que son los controladores aéreos, ellos también están plegando su medida de fuerza, fueron conciliados. En el caso de APA, la Asociación del Personal Aeronáutico, con lo que respecta al personal de tierra, la avenida argentina, también fuimos conciliados hace dos días. Y, bueno, en una situación así en global dobleve, un poquito para que sepa un poquito la comunidad. Acá, Argentina está pasando una situación muy difícil, aéreo comercialmente hablando. En el caso acá cercano de Corrientes, la ciudad vecina de Corrientes, hasta hace poco tenía la empresa Jetmar volando. Hoy por hoy ya no vuela más. En el caso de Posadas, también lo mismo. En el caso del sur tenemos varios destinos, como Oro de Rivadavia, como Chubut, varios destinos más que ahora no me vienen. Pero son varios ya las bases que Jetmar en este caso dejó de volar. Fley Bondi, Público de Conocimiento, una vez más está en el top 10 de demora y concelaciones a nivel mundial. Y, bueno, creo que es preocupante y realmente nos emerge a un llamado a la atención para todo lo que tiene que ver, en este caso, el transporte aéreo. No solamente de pasajeros, sino también de carga. Ahora, esto a nivel nacional. Nosotros aquí en el Chaco, en Resistencia, justamente, ¿cuál es la consecuencia que vamos a vivir? Bueno, para lo que es Resistencia, un aeropuerto estratégicamente ubicado, importantísimo para nivel nacional e internacional. El aeropuerto con su característica y dimensiones es un aeropuerto, como bien lo dice, internacional. Para lo que respecta a Resistencia, la verdad que, haciendo comparación de números, el mes de diciembre del año pasado, el aeropuerto internacional de Resistencia cumplió un nuevo récord, transportando casi 14.000 pasajeros. Hoy no es la realidad esa, por supuesto, que se entiende que lo económico pega duramente en la compra y adquisición de tickets. Pero se entiende también que no hay una política de Estado proyectando estas cuestiones que, como te decía también, si las cosas se estaban haciendo bien, ¿por qué no sostenerlas? Y plantearse algunas cuestiones, decir, bueno, esto se puede mejorar. Y lo que está mal, no decir, che, no, pero lo hizo el otro, así que está mal. Me parece que el planteo no es profundo y realmente ataca a la posibilidad, en este caso, los chaqueños, es tener frecuencias, por ejemplo, a Córdoba, cuatro frecuencias semanales como teníamos. Hoy por hoy tenemos uno barra dos, porque hay algunas semanas que tenemos uno y hay otras semanas que tenemos dos. Eso limita, obviamente, la oferta de pasajes, a caer la oferta de pasajes, ¿qué hace? Aumenta el precio. Entonces, en esa ida y vuelta de precio, falta de conexión, falta de programación de vuelo, estamos inmersos en una problemática que, para ponerlo en contexto, en el mes de diciembre estamos alrededor de casi 110 vuelos mensuales, entre ellos los vuelos de Salta, los vuelos de Iguazú, que por supuesto ya no están más de, creo que Salta ya no está más de abril, y Iguazú ya no está más de marzo. Y bueno, eso nos da un programa que hoy tenemos prácticamente, algunos días, tres vuelos, barra dos, y te podemos decir que estamos en un promedio prácticamente de 65 vuelos mensuales, y obviamente que es un llamado a atención, porque si empiezan por las rutas, después empiezan por los aviones, y después empiezan por el personal, y todo obviamente encara y va a esto que te dio a la problemática que estamos sufriendo. Pero déjame comentarle también que, lastimosamente, nosotros entendemos en este caso personal, yo de Aerolíneas Argentina, que la empresa está mintiendo con respecto a los números que estamos teniendo, diciendo que tenemos un superávit de gasto, y que en realidad tenemos que achicar el déficit, y es todo lo contrario, porque desde enero de este año lo que estamos viviendo es un achique, un achique de los materiales, una escasez de recursos, otigamiento del personal, pidiendo un redoble de esfuerzos, que tampoco se ve, después la hora plegada en el tema salarial, e inclusive salieron estos planes de retiros con la excusa, diciéndonos que era una cuestión de achicar los números, pero lo que nosotros realmente estamos observando es que son despidos encubiertos. Ya fueron dos los llamados, en el primer llamado, medio de marzo, fue un llamado que obtuvo una respuesta de 500 y pico de compañeros, no tenemos bien el número porque el número lo tiene la empresa, pero eso es medianamente lo que se comenta, y hace poco sí comunicó que tuvo alrededor de 1.600 adherentes al último llamado que hubo, que bueno, en ese último llamado entendemos que la preocupación interna de todos los compañeros es decir qué va a pasar con la empresa, porque también entra el tema de la privatización, si se va a agradar o no, si lo van a llevar al extremo, hay una preocupación interna que hace que muchas veces muchos compañeros que están obviamente calificados y bien preparados para obtener trabajo también en otras compañías aéreas, y lastimosamente eligen emigrar, eligen ese a otros países, a otras compañías donde sienten que van a ser reconocidos salarialmente, pero no solamente salarialmente, también saber que hay una preocupación, y es lo que te dije al principio, que puede estar en el riesgo inclusive de la seguridad de los pasajeros, porque si entendemos que estamos hostigando el personal y estamos llevando al máximo nuestra dotación y estamos llevando al máximo al personal, también hay que entender que hay reglamentaciones, y ahí voy cuando digo reglamentaciones, hoy esta política de cielos abiertos, que no se entiende muy bien qué tipo de políticas de cielos abiertos podemos implementar cuando en Resistencia actualmente la única compañía que vuela es Aerolíneas Argentinas, una vecina ciudad de Corriente que tiene Aerolíneas Argentinas vigente, y dos aerolíneas más, una de ellas ya se fue, Flybondi con sus incontistencias y sus cancelaciones y reprogramaciones, no le da seguridad en este caso al usuario que obviamente necesita ocupar el transporte, y como nota, diciendo el gobierno, que diciéndonos que nosotros somos esenciales, somos esenciales en la práctica, pero no en la norma, o sea, en la práctica me estás diciendo que soy esencial, pero a la hora de reglamentar normas que nos sirvan para seguir creciendo como comunidad aeronáutica, me estás diciendo que lo que estás implementando son políticas que le van a servir a los de afuera, en este caso sin caerle a los países vecinos que están interesados en la Argentina, pero favorecer a los países vecinos y no favorecer el mercado de la Argentina. Ahora, la resolución es un paro de 24 horas, repetimos, desde este viernes al mediodía hasta el sábado 14 al mediodía, ¿qué pasa si no llegan a lo que ustedes están reclamando? Bueno, en esta oportunidad, separar en dos tu pregunta, la primera sería los pilotos, en este caso APLA, que es la que está levantando en este caso la medida de fuerza, ellos ya fueron conciliados, ya han pasado por este proceso que te comenté al principio de APA, que actualmente está conciliado, entienden que se agotaron todos los recursos, y entienden ellos que la mesa de diálogo está cortada, porque lastimosamente salieron gente del gobierno a decir que Aerolíneas Argentinas no entiende que estamos en un momento de crisis y que hay que achicarse, y me parece que el achique viene por mejorar números, mejorar rentabilidad, mejorar prestaciones, y no la materia prima, que es esencial en los vuelos, que los pilotos, sin piloto no puede salir el avión, en este caso, ¿no? Yo creo que ellos van a seguir reclamando lo que es justo y necesario, ellos tienen un número que está arriba del 70%, que es lo que ellos dicen, y está establecido obviamente por el cuadro inflacionario, que él responde, entiendo que APLA, así como APA, estamos en esta familia aeronáutica, y nosotros también queremos esa mejora, pero entendemos, que ya te vuelvo a decir, que en este caso los pilotos son un engranaje fundamental para lo que es el servicio aerocomercial, y para lo que le respecta a APA, que son trabajadores de tierra, entendemos también que somos parte de este engranaje, somos parte de esta comunidad aeronáutica, pero ya te vuelvo a decir, no sé por ahí de parte del gobierno cómo quiere manejar esta situación, y entiendo yo que la medida límite de esta situación que se presenta, que es afectar los vuelos, y obviamente afectar a los pasajeros, que la verdad que nos duele, yo en materia personal, me duele mucho que Aerolíneas Argentinas no vuelen por temas salariales. Perfecto. Compañeros, ¿ustedes alguna pregunta tienen ahí en el estudio? No, no, David. No, claro, muy claro lo que expresaba, ¿no? Exactamente, es una lástima, ¿no es cierto? Obviamente que va a perjudicar a muchos pasajeros que toman vuelos, y más un fin de semana con todo lo que ello significa, pero bueno, ya lo vienen anticipando, por lo menos lo anticiparon, no lo hicieron en forma sorpresiva, mira lo que hemos llegado, ¿no es cierto?, en ese sentido, porque bueno, mucha gente por allí queda varada en forma sorpresiva cuando realizan asambleas, que en realidad son paros encubiertos, y se sienten muy, pero muy perjudicados, pero bueno, ya están anticipando que desde el viernes al mediodía, al sábado al mediodía no va a haber vuelos en todo el país, así que bueno, a tratar de acomodarse como pueda, porque seguramente hay mucha gente por allí y sacan los pasajes con mucha anticipación, porque si tomamos en cuenta por allí los precios, o dicen, uh, el avión sale carísimo, bueno, viaja en avión el que puede, no, si uno saca con anticipación, son casi parejos con los colectivos, tal cual, así que bueno, David, gracias, muchas gracias, hasta luego. No, por favor, chicos, muy buenas noches, y repetimos, entonces confirmamos que el paro está definido para este viernes desde el mediodía hasta el sábado 14 al mediodía. Muchas gracias. Gracias, David, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.